Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy voy a compartir con ustedes dos grandiosos trucos para mantener su lavamanos súper limpio. Muchos de ustedes me han preguntado cómo es que yo le saco el brillo a este lavamanos y bueno, el día de hoy voy a estar compartiendo con todos ustedes cómo es que yo lo hago. Aquí donde yo vivo pues es un apartamento ya viejito, yo no sé cuántos años ya tendrá este zinc aquí, la verdad. Así que yo trato de hacer lo mejor posible para mantenerlo súper brillosito y pues no se le vea lo viejito. Así que bueno, voy a compartir estas dos recetas, ya se las he compartido antes en videos diferentes pero creo que muchos de ustedes quizás no vean esos videos y me estuvieron pidiendo bastante que les volviera a recrear unos tips para este lavamanos. Así que bueno, para lo primero que voy a estar haciendo es poner una taza de bicarbonato de sodio. El bicarbonato lo pueden encontrar en cualquier tienda, en cualquier supermercado, ese que utilizan pues para el mal olor del refrigerador. Ese es el que yo compro, ese es el que yo encuentro pues en la Walmart, en Target, en cualquier tienda. Después voy a estar poniéndole un cuarto de taza de jabón de trastes líquido. Tiene que ser líquido, la marca no importa, la marca que ustedes tengan, la marca que ustedes gusten. Después voy a estarle poniendo un cuarto de agua y pues aquí es donde viene este un poquito más o menos. Aquí ya es como a ustedes les gusta, si les gusta un poquito más aguado pues le ponen un poquito más de agua. A mí en lo personal me gusta bastante como queda así con un cuarto de taza de agua. Y después todo, 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 todo lo vamos a mezclar muy bien. Me voy a estar ayudando de una espátula. Voy a estarle haciendo pues este más o menos una mezcla que quede una crema. Después la voy a estar poniendo en un, en una botella de plástico reciclada que tengo por ahí que se me acabó mi jabón de platos. Así que bueno, no la tiré, la voy a estar poniendo en esa botellita. Les digo, vamos a maniarlo con mucha paciencia. No te toma más de un minuto porque la verdad que no se hacen grumos. Tiene que quedar bien mezclada. Y como les mencioné, ya que ustedes van viendo cómo les gusta la consistencia. No debe de quedar una consistencia ni aguada ni tampoco tan dura. Tiene que quedar más o menos este como un tipo gel o no sé cómo le podríamos llamar. Pero de verdad que esta es buenísima. Esta se la convertí en un video donde limpie el baño, limpie la estufa, limpie el zinc. O sea, pueden limpiar muchísimas cosas con esta mezcla. No solamente para el zinc. Pero bueno, aquí solamente se los hice exclusivo, exclusivamente para que ustedes vean aquí cómo es que voy a limpiar. Como pueden ver aquí mi zinc tiene bastantes marcas de agua, de cal, de todo eso que se va juntando. Y eso que pues lo lavo. ¿Qué podría venir diciendo? Un día sí, un día no. Pero se junta bastante. Aquí lo pueden ver bien. Vean qué feo está. Ahora lo único que voy a estar haciendo es poner esa mezcla directo al zinc. Le voy a estar poniendo pues un poquito. Vamos a ver cuánto es suficiente. Después me voy a estar ayudando simplemente de una esponja. Pues una esponja húmeda. Voy a estarla pasando por todo el zinc, por todos lados, por la llave, por todos lados. Para que quede súper limpia. Recuerden que pues el bicarbonato nos ayuda a pulir muy bien eso. Así que bueno, por esa razón no necesitamos absolutamente nada más. Ya después le voy a pasar el agua. Y ya por último lo voy a estar secando muy bien con un trapo de microfibra. Siempre les he dicho, eso me gusta bastante para poner a secar las cosas. No deja pues residuos de como pelucita o cosas así. La verdad que son muy buenos esos trapos. Me han preguntado bastante también dónde los pueden conseguir. Yo esos los conseguí en Target. Son los que más me han gustado, la verdad. O sea, hace mucho tiempo pedí unos en Amazon, compré otros en Walmart y no me gustaron para nada. Esos, este, tuve un poquito de miedo al comprarlos. Pero primero compré dos, me gustaron y pues compré más. Así que esto me ayuda a que se vayan todas las marcas de agua. Que no queden ni una marquita de agua para que se seque ahí. O sea, me ayuda a limpiar. Y así es como queda. De verdad, inténtenlo. Les va a encantar el resultado. Después vienen y me dejan saber aquí si es que hicieron este. Y bueno, si tú eres de las que no te gusta complicarte mucho la vida. Ahorita te voy a compartir el truco número dos. Que es súper más fácil. No tenemos que hacer absolutamente nada. Lo único que tenemos que hacer es tener limón y bicarbonato. Este truco se lo acabo de compartir en un video donde les muestro diferentes usos de limón amarillo. Si es que no lo han visto, se los voy a dejar por acá arriba para que pasen y lo vean. Lo único que voy a necesitar es la mitad del limón amarillo. Así con todo y jugo. Después voy a estarle poniendo un poquito de bicarbonato en la parte de arriba. Voy a exprimirlo un poco para que pues se le salga el juguito. Y pues ahí pueden más o menos ver qué reacción tiene el bicarbonato con el limón. Después solamente lo voy a estar pasando así como si fuera una esponja por todo el lavamanos. Si necesito más bicarbonato simplemente pues espolvoreo un poquito aquí con una cuchara. Y ya voy pasando el limón. De verdad que aquí también queda súper súper limpio. Si es que no han visto ese video, les repito, ahí les muestro más a detalle también otros usos de este limón. A mí me encanta, como les menciono, ahorita para las que no les guste hacer ni un DIY o una mezcla o nada de eso. Esto de verdad que les va a encantar. Deja súper súper limpiecito y brillosito. Hacemos el mismo procedimiento, como les mencioné, como si fuera una esponja. Lo pasamos muy bien por todos lados, por la llave, por todos lados. Después lo retiramos con bastante agua. Y ya al último otra vez seco con mi trapo de microfibra. Lo vuelvo a pasar para que se quite cualquier mancha de agua o más bien cualquier gota de agua que pueda quedar ahí. Y pues prácticamente eso es todo lo que se hace. De verdad que a mí los dos trucos me funcionan. Cuando no tengo mi mezcla, pues utilizo el limón. Si no tengo limón, hago rapidito mi mezcla. Y pues eso es prácticamente lo que yo hago para mantener este zinc súper reluciente. Así que bueno, déjenme saber en los comentarios cuál fue el truco que más les gustó. Cuál es el que ustedes van a implementar en su hogar o cuál es el que ustedes implementan a diario en su casa. Si es que tienen un zinc como este. Y me despido de todos ustedes. No olviden suscribirse, regalarme su like, compartir el video y por supuesto seguirme por Instagram. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.